En la medida en que se acerca ELSA a territorio cienfueguero, las áreas de salud se encuentran listas para recibir cualquier emergencia y cuentan con el personal necesario para este fin. El área número uno, que comprende los consejos populares Reina y Centro Histórico, ya tiene experiencia en el accionar ante otros eventos hidrometeorológicos, por lo que hoy sus protocolos de actuación fluyen con mayor rapidez. Hoy tenemos todos los servicios básicos para una atención en cualquier circunstancia meteorológica, tenemos respaldo para los mismos de grupos electrógenos y hoy en nuestro policlínico contamos con servicios de radio X, con servicios de laboratorio clínico, con un subsistema de urgencia a las 24 horas, atención a las personas graves o a cualquier persona que necesite la salud aquí en el propio barrio. Además de tener la sala para la atención a las personas con síntomas subjetivos de COVID, que también prestamos ese servicio, laboratorio clínico, las urgencias estomatológicas, o sea que estamos preparados, preparados para el paso de ELSA, desgraciadamente por acá, por nuestra provincia. Además, hemos ido identificando ya desde la primera fase, hemos ido identificando las personas vulnerables, nuestros consejos populares tienen una característica que está muy cerca del mar, sobre todo el Consejo Popular de Reina, donde tienen muchas calles que están muy pegadas al litoral, por lo tanto sufren el efecto del mar, de las olas. Por lo tanto, ahí nosotros desde el comienzo de esta organización hemos tenido ya previamente identificadas las familias, las personas de riesgo, las embarazadas, los casos sociales, los lactantes, aquellas embarazadas a término. En el día de ayer se evacuaron todas para el hogar materno perteneciente al área número 4 de nuestro municipio. Ahí están a resguardo, más otro grupo de familia y otras personas que se han ido evacuando para casas de familiares o amigos en el propio, en áreas que no alejadas de esto que yo les estaba explicando, de las posibles penetraciones en el mar, las inundaciones, que es lo que principalmente ha ocurrido en otro evento meteorológico en nuestra área de salud. Como este centro, las siete áreas restantes del municipio cuentan con el aseguramiento técnico y humano para enfrentar las posibles afectaciones de ELSA. Desde Cienfuegos, Danae Águila Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.